Conoce que famosos han fallecido a causa del COVID-19 Desde la aparición del coronavirus a finales del 2019 hasta su propagación y posterior pandemia, la vida tal cual como la conocíamos nos cambió de una manera significativa, tanto económicamente como familiarmente, al punto que todavía ha pasado el primer trimestre del 2020, aún estamos sufriendo los estragos de tan terrible enfermedad. El mundo del espectáculo, el deporte, la política y hasta la ciencia no escapa de esta penosa realidad, pues ya son varias personalidades que han sido víctimas del COVID-19 en todo el mundo. 1. Terrence McNally Escritor estadounidense cuya variada y prolífica carrera como dramaturgo, libretista musical y guionista, le trajo 5 premios Tony y un Emmy. McNally fue guionista de películas como Frankie and Johnny en 1991, una comedia romántica con Al Pacino y Michel Pfeiffer. Murió a los 81 años. Número 2 Lorenzo Sanz Les permitió ganar la Copa de Europa que el equipo no había obtenido desde 1966. Número 3 DJ Black & Mile Oliver Stock Jr., más conocido como DJ Black & Mile, era un mezclador de música que se hizo famoso por llevar a la radio la música Bones, un estilo de ritmo enérgico del hip hop de Nueva Orleans, que se originó a finales de 1980. Trabajó con artistas como Drake, Lil Wen y Vic Freddy. La última publicación en sus redes sociales decía, es neumonía, no gripe. Murió a los 44 años. Número 4 Li Wenlian Curiosamente, este médico chino se hizo famoso después de su muerte. Fue la primera persona en advertir al mundo sobre la epidemia de coronavirus en Wuhan. El 30 de diciembre de 2019, Li escribió en un grupo privado. Siete casos confirmados de SARS fueron reportados desde el mercado Wanan. El hospital lo culpó por filtrar información y la policía lo interrogó, dándole un aviso de advertencia y censurando sus comentarios falsos, entre comillas. Su publicación se volvió viral y los ciudadanos chinos cuestionaron a las autoridades por silenciar a los médicos que advertían sobre la gravedad de la situación. Murió a los 33 años. Número 5 Antonio Vieira Monteiro Presidente de la Junta Directiva del Banco Santander, el Banco Español en Portugal, desde 2019 y su presidente ejecutivo entre 2012 y 2018. Monteiro se infectó en el norte de Italia donde estaba de vacaciones con su familia y fue la segunda víctima mortal del COVID-19 en Portugal. Murió cuando estaba a punto de cumplir 74 años. Número 6 Donato Savia Atleta italiano ganador del oro europeo en los 800 metros en pista cubierta en Gothenburg, 1984. Falleció el miércoles 8 de abril a los 56 años por COVID-19 en el Hospital de Potenza, al sur de Italia. Número 7 José Luis Capón Leyenda del Atlético de Madrid Murió en Madrid a los 72 años a causa de una neumonía provocada por el coronavirus. Número 8 Adán Schleinzinger Cantante y compositor Ha fallecido a los 52 años víctima del coronavirus. Fue líder de Fountains of Gwen, Ivy y The Wonders. Número 9 María Teresa de Borbón, Parma Prima del rey Felipe VI Y conocida como la Princesa Roja Falleció a los 86 años. Número 10 Norman Hunter Ex futbolista campeón del mundo con Inglaterra en 1966. Jugó 700 partidos en el Leeds United y también estuvo en el Bristol City y en el Barnsley. Número 11 Dolors Sala Carrió Madre del entrenador español del Manchester City, Pepe Guardiola. A los 82 años te puede contraer el coronavirus. Y número 12 Mark Bloom Veterano intérprete de cine, TV y teatro falleció a los 69 años por complicaciones de coronavirus. En los últimos años tuvo papeles secundarios en muchas series como You, The Next Fleet, Mozart, In The Jungle. El mundo ha superado los más de 170.000 muertos por el virus, según el conteo de la Universidad John Hawkins. Esto sin contar las personas que lamentablemente perderán la batalla en las próximas horas. Solo nos queda esperar a que más temprano que tarde la humanidad encuentre una vacuna para que este mal no sea causa de nuestra destrucción. ¿O acaso nos merecemos lo que está pasando? ¿Podrá ser la COVID-19 la respuesta de la naturaleza por tanto daño cometido contra la vida? Lo cierto es que los seres humanos debemos reflexionar y aprender sobre esta enseñanza que nos ofrece la actual circunstancia. ¿Y para usted, cuáles son sus propias conclusiones? Déjanos tu comentario, suscríbete y no te quedes con el video. Compártelo entre tus amigos y familiares y mantente atento ante los próximos capítulos de Sufrayon Channel.